Ojalá me hubieran avisado de esto cuando empecé, para cuando acabe este vídeo tus vuelos van a ser más seguros y será mucho más difícil que tengas un accidente de dron. Recientemente hemos publicado una masterclass en droneando.info analizando accidentes de dron reales y comparándolos con accidentes de la aviación tripulada. Esta masterclass sirve como fin de fiesta para el curso de cómo evitar accidentes de dron que tanto está gustando en la plataforma. Por más recuerda que tanto el curso como la masterclass están incluidos en la suscripción de 10 euros al mes, así que si eres alumno, corre, aprovechate porque aprenderás un montón. El caso es que nos hemos dado cuenta de que casi todos los accidentes que ocurren en la actualidad se producen por un error de novato que todos cometemos al principio, pero que tenemos que intentar evitarlo cuanto antes si queremos aumentar la seguridad de nuestros vuelos con dron. Este error que todos cometemos tiene nombre y apellidos. Se trata de la conciencia situacional o más bien de la falta de ella. La conciencia situacional es la capacidad de un piloto para percibir su entorno y adelantarse a posibles peligros. Situaciones peligrosas como obstáculos, restricciones, aglomeraciones de personas, otros pilotos o otras aeronaves. La capacidad para percibir árboles, cables, montañas, elevaciones, edificios. Es una cualidad que todo piloto profesional debe dominar y ejecutar casi sin pensarlo. Nuestro deber como pilotos es prever, anticipar y aplicar medidas atenuadoras o mitigadoras que eviten casi por completo las consecuencias de ese peligro. Aún así, siempre puede haber sorpresas, así que por eso siempre como pilotos cuando el dron está en el aire debemos estar alerta y nunca debemos relajarnos. Ahora que ya sabemos cuál es este error que todos cometemos al principio, vamos a ver cuáles son los principales peligros que tenemos que precisamente intentar evitar. Para mí, la conciencia situacional o más bien la carencia de conciencia situacional es algo que empeora todos los aspectos del vuelo. La consecuencia más repetida es el accidente en vuelo lateral hacia un lugar que no vemos. La mayoría de drones no tienen sensores y aunque los tengan tampoco es algo que sea infalible. Y eso junto a esa carencia de conciencia situacional hace que la mayoría de accidentes se produzcan por este problema. Otros accidentes también en consecuencia de este error están provocados por una vuelta a casa descontrolada y por tanto peligrosa. No somos conscientes de lo que va a encontrarse el dron cuando vuelva a casa, podemos chocar con obstáculos o sencillamente no regresar a casa por una falta de planificación en este RPO. También podemos provocar cortes de señal innecesarios que van a aumentar muchísimo el peligro de accidente con tu dron. Y algo que también va a empeorar directamente nuestra seguridad aérea es el malgasto de batería, algo que si no sabemos lo que hay en nuestro entorno vamos a malgastar y malgastar y malgastar y eso siempre es un peligro en el aire. Incluso podemos empeorar nuestros vídeos debido a esta carencia, a esta falta de no conocer, no saber lo que hay en nuestro entorno. Así que por eso es súper importante, es una prioridad para un piloto tener una conciencia situacional de todo lo que nos envuelve durante el vuelo. Vamos a ver cómo podemos mejorar esa conciencia situacional. Tenemos 7 pasos que debemos seguir si queremos mejorar este aspecto tan importante de la seguridad aérea. Lo primero para mí es examinar el lugar del vuelo. El error más común es llegar a un sitio y despegar el dron sin saber lo que hay, farolas, árboles, cables, un montón de obstáculos y problemas y peligros que se pueden interponer entre nuestro dron y nosotros y pueden provocar un accidente que siempre querremos evitar. Así que por eso yo siempre antes del vuelo ya sea por Google Earth, incluso in situ en el lugar del vuelo antes de despegar darme un paseo y voy viendo cuáles son los posibles peligros que hay en la zona. El segundo paso es señalizar precisamente estos peligros que acabamos de identificar para que no sean un peligro durante el vuelo. El tercer paso es casi tan importante o más que los dos que acabamos de ver que es no olvidarnos de esto durante el vuelo. Recuerda que acabas de señalizar estos obstáculos y no te dejes llevar que es lo que nos pasa a muchos que estamos volando y me olvido de todo. No, tienes que estar atento, tienes que estar pendiente de esos obstáculos que acabas de señalizar y con eso vas a empezar a mejorar un montón tu conciencia situacional. Paralelamente debes planificar puntos de aterrizaje de emergencia para que en caso de que ocurra algún imprevisto tengas sitios seguros a los que llevar tu dron sin aumentar aún más el riesgo de la operación. El quinto paso es que debes moverte, no quieras estar sentado mientras el dron hace todo el trabajo, tienes que estar activo, no permitas que un obstáculo se interponga entre el dron y tú, cosa que empeoraría muchísimo la calidad de señal. También es muy importante orientar nuestras antenas hacia el dron, algo que a veces se nos olvida, es algo que va a mejorar muchísimo las capacidades de conexión del dron y el mando durante el vuelo. Y por último es fundamental dominar la app de vuelo ya que no querremos perder tiempo buscando características, buscando parámetros mientras el dron está en el aire. Si tienes dificultades con esto recuerda que tenemos guías de casi todos los drones más populares así que simplemente échales un vistazo y la app de vuelo no tendrá ningún secreto para ti. Lo que hemos visto hasta ahora son acciones que podemos hacer nosotros para mejorar esta conciencia situacional pero también hay herramientas que pueden estar activas mientras nosotros nos despistamos o no estamos tan al tanto. Así que vamos a ver 5 herramientas que van a ayudarnos a mejorar un montón la capacidad de percibir nuestro entorno mientras volamos. La primera de ellas es algo súper importante y que casi nadie hace que es tener la figura de un piloto observador, una persona que durante el vuelo esté en contacto visual permanente con nuestra aeronave avisándonos de cualquier peligro, cualquier obstáculo, cualquier anomalía de nuestro vuelo. Así que tan pronto como pongas a trabajar una persona también en tu vuelo vas a aumentar una barbaridad la seguridad aérea. La segunda herramienta también es súper importante y también es algo que casi nadie hace que es utilizar GeoCaging que no es otra cosa que reservar una pequeña porción del espacio aéreo para que nuestro drone no salga de esa caja, de esa jaula. Y con eso conseguiremos que el drone se mantenga alejado de posibles peligros a los que no querremos llegar así que siempre que puedas con la app de vuelo o con cualquiera de vuelo se puede hacer. Establecer unos límites de distancia horizontal y con eso vamos a evitarnos un montón de problemas y vamos a aumentar ya un montón la seguridad. Número 3 es planificar una vuelta a casa inteligente de antemano, algo que muchas veces se nos olvida y estamos volando sin saber a qué altura va a ser la vuelta a casa. Esto puede provocar muchos accidentes en esa vuelta, por eso nosotros antes de vuelo tenemos que setear una vuelta a casa que sea mayor a el mayor obstáculo que haya en el lugar. Esto que hemos visto de ser conscientes del entorno, así que esa vuelta a casa inteligente va a ayudarte a que en caso de que ocurra algún problema el drone pueda volver a casa con total seguridad. Una costumbre que va a mejorar muchísimo la seguridad en vuelo es tener en mente siempre las alturas y las velocidades a las que está manejándose el drone. Esto es algo que cuando nos dejamos llevar pues no lo tenemos y no sabemos a qué altura está el drone. Es importante que a ti en cualquier momento te pregunten y tú sepas más o menos a qué altura y a qué velocidad va y esto va a ayudarte a que seas muy consciente de la performance del drone en el aire. Y número 5, es súper importante que seamos conscientes de los límites de la aeronave. No hay nada más peligroso que llevar nuestro drone más allá de los límites que recomienda el fabricante. Así que entiende bien cuáles son las limitaciones de tu drone y no sobrepases esas líneas rojas que van a perjudicar seriamente a la seguridad de tu vuelo. Por cierto, ¿puedes decirme si aquí abajo hay un botón rojo que pone suscribirse? Lo digo porque desde hace algún tiempo hay mucha gente que está viendo nuestros vídeos y no se está suscribiendo. Es posible que se haya roto y no aparezca el botón así que hazme el favor de revisar y aquí abajo está ese botón. Y si lo ves simplemente dale el clic, es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón para seguir haciendo más vídeos como este. Ya tenemos las pautas que debemos seguir, ya conocemos las herramientas que nos pueden ayudar a ello. Ahora vamos con tres consejos que nos van a ayudar a aumentar aún más la seguridad. Y el primero de ellos es que no te dediques a pasear, no vayas a un sitio a darle vueltas al drone. Esto potencialmente va a aumentar cada vez más las probabilidades de accidente. Si quieres hacer pruebas, si quieres hacer test, busca mejor un lugar 100% seguro, sin ningún obstáculo, sin ninguna complicación, lo más plano posible y alejado de todo peligro. Y ahí dedícate a hacer esas pruebas. Pero siempre que estés en el aire, céntrate en lo que necesitas porque si compramos muchas papeletas es muy probable que al final nos acabe tocando el premio del accidente. Vinculado con lo que acabamos de ver, es muy importante que vayas a por los planos. Si tú estás con un drone en el aire es por un propósito, quieres hacer unas fotos, quieres hacer unos vídeos, quieres hacer algo, pues céntrate en lo que necesitas y ves a por ello, sobre todo, cuanto más peligroso sea el entorno, más centrado tienes que ir en tus objetivos y no dedicarte a dar vueltas sin sentido. Y por último, y también causante de la gran mayoría de accidentes, no abuses de los modos de vuelo inteligentes. Aunque el drone parezca que lo hace solo, que lo hace perfecto y que no tiene ningún fallo, muchísimos accidentes se provocan hoy en día debido a un exceso de confianza en el follow me, en los quick shots, en los master shots, en cualquier modo de vuelo en el que el drone está pilotándose de manera autónoma y no nos tiene a nosotros 100% pendientes. Así que, utilízalos sabiamente, no abuses, no te confíes y cuando estás en medio de una de esas grabaciones autónomas, en un hyperlabs en cualquier cosa, no te olvides de que sigues siendo el piloto, sigues teniendo que estar súper atento a cualquier problema, tanto en tercera persona como en primera persona. Y esto es algo que literalmente va a aumentar tu seguridad en vuelo. Estos son los consejos que quería compartir contigo, estoy convencido de que si los sigues va a ser muy difícil que tengas un accidente con tu drone en los próximos vuelos. Si quieres aprender más sobre seguridad aérea y normativa de drones, échale un vistazo a este vídeo en el que aprenderás a volar tu drone en ciudad. Como siempre chicos, por mi parte, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.